Bueno, quiero decirle a todos los huilenses, el tema de seguridad es un tema bandera en nuestra campaña. Obviamente no solamente por el partido al cual pertenezco, que es el Centro Democrático, el cual siempre ha estado muy pendiente y siempre ha estado en la lid de la lucha contra la seguridad. La seguridad se divide en muchos temas, pero específicamente voy a tratar uno, que es el de la seguridad ciudadana. La seguridad ciudadana, que es esa violencia que estamos sufriendo nosotros todos como huilenses, debemos atacarla desde la institucionalidad. Esta institucionalidad, hay un presidente de la República, quien hoy es comandante de las fuerzas militares y de policía, y quien es el que tiene el deber constitucional de defendernos a nosotros como colombianos. Y ese deber constitucional lo debe transmitir a través de las instituciones, en este caso para la gobernación del huila, a través de nuestra oficina, con los instrumentos públicos que hay dispuestos para eso. ¿Qué toca hacer nosotros como gobernación? Obviamente apoyar esa gestión. ¿Cómo se apoya? La primera, fortaleciendo nuestras fuerzas militares y de policía. Hoy desafortunadamente la Presidencia de la República no está haciendo esa labor. Segundo, articulándolo con tecnología. Hoy la tecnología nos puede facilitar muchas cosas y nos puede reducir los presupuestos. Y tercero, articulándolos con las comunidades. Las comunidades son parte fundamental hoy para el manejo de nuestra seguridad. Muchas gracias.